Tenemos la casa del reloj, que era de mi padre, ahora mi mamá está ahí, ahí crecimos todos los locos cantoral, como yo le llamo, que es mi hermano Roberto, mi hermano Carlos, y Tatí, y un servidor, y mi papá, bueno, tiene en la puerta, tiene la partitura del reloj, que es emblemático, ya es como un ícono de Linda Vista y de toda la zona, y bueno, hemos tratado de mantener intacto ese detalle que mi papá, pues hay unas anécdotas brutales de cómo él limpiaba sus notitas, y ponía a mis hermanos, a mí no me tocó bendita sea Dios, pero los ponía a mis hermanos más grandes a limpiarla, porque había que darle el mantenimiento, Entonces, es algo muy bonito, porque la gente lo identifica, lo identifica mucho, es como un referente, y mi mamá vive ahí, y va a vivir toda su vida, todos los 30 años que le quedan, 40 de vida, porque le tiene una presión muy grande a esa casa, que mi papi hizo con mucho sacrificio, y por los recuerdos, yo creo que debe de haber ahí, imagínate todas las bohemias, toda la gente que fue ahí. ¿Qué sientes tú dedicado a la música? Si no fueras cantoral, de repente escuchar el triste, de repente escuchar el reloj. No, me vuelvo loco, el triste, ya tocaste algo muy importante, el triste para mí es uno de los temas más importantes del catálogo de nuestra música americana, más allá de que digan, ay, sí, pues lo hizo tu papá, porque es una canción que tiene mucha fuerza musicalmente, tú me preguntas como músico, se me hace una cosa maravillosa, el arreglo que hizo don Chucho Ferrer, la interpretación de José José en su momento, cuando salió que a todos, no solamente a don Marco Antonio Muñiz, yo creo que a todos nos dejó con la boca abierta, es impresionante, me siento muy feliz de que Dios me haya dado el gusto de haber podido crecer, y haberle aprendido un poquitito al Señor, que ahora ya lo dimensionas diferente a muchas cosas que vas descubriendo a lo largo de la vida, cuando Él ya no está contigo, el amor que la gente a veces te puede tener, porque es muy positivo también, gracias a Él, a todo lo hermoso que dejó en este mundo, canciones de amor, canciones que la gente ha llorado, que se ha emborrachado con ellas, que las ha dedicado, que ha llevado serenatas, es una bendición. ¡Fuerte! 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 Presagiando el final Qué triste es Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy como el sol está Hoy quiero saborear Obvio con pasión y piedad La historia de este amor Se escribió para la eternidad El triste Todos dicen que estoy Se vaya donde a mí Para que nunca Maestro Permacaná Amén Amén Gracias por esta bonita Atención Otra 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 Pero yo tengo una idea, José. ¿Por qué no suplicamos hoy al reloj musicalmente que detenga su marcha y así nos puedas acompañar un poquito más y cantemos una canción juntos? Desde luego que sí, Julio. Reloj, detén tu camino, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Hace esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca.